En una ocasión estaba Jesús viajando con sus discípulos en una barca por el medio del mar, cuando de un momento a otro se desata una gran tormenta, tan grande que la barca comenzó a hundirse. Sus discípulos empezaron a temblar de miedo, pensaron que la barca se iba a perder y ellos iban a morir. Dice Marcos 4.37-41 que Jesús estaba durmiendo, así que sus discípulos en medio de la tormenta le gritan a Jesús, Maestro, es que no te importa, nos estamos ahogando. ¿Sabe? Nadie en este mundo se escapa de hacerle a Dios el mismo reclamo que los discípulos le hicieron a Jesús. Cuando pasamos por momentos duros en nuestra vida, nos preguntamos ¿Y por qué a mí Jesús? ¿Por qué a mí Dios? ¿Dónde estabas? Cuando se pierde un hijo, también hacemos la misma pregunta. Cuando se pierde un ser querido, un esposo, una esposa, un familiar cercano, muchas veces esa es la pregunta que hacemos. ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué este dolor tan grande? ¿Por qué esto me tocó a mí? ¿Por qué a mí Señor? En medio de una separación o un divorcio, después de dedicar muchos años de vida a una relación, muchas veces esa es la pregunta que uno de los miembros de la pareja se hace. Cuando perdemos el trabajo, cuando se quiebra un negocio, Señor, ¿es que no te importa? Me estoy ahogando. La misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús cuando había una fuerte tormenta. ¿Cuál es tu tormenta? Y permítame, continúo con la historia. Cuando los discípulos le gritan así a Jesús, la respuesta de Jesús fue simple. Se levantó y con todo su poder le ordenó al viento y al mar que se calmaran. El viento enmudeció y el mar se calmó. Solo una palabra de Jesús bastó para que la tormenta cesara. Luego se acerca Jesús a los discípulos y les dice, ¿por qué están asustados? ¿Acaso no tienen fe? Lo que hace Jesús aquí es contrarrestar el miedo con la fe. Y de una u otra manera también está diciendo que el miedo se produce por la falta de fe. La fe es la confianza en el poder de Dios para enfrentar cualquier crisis, para enfrentar cualquier situación. Un poder que siempre está presente y activo en el nombre de Jesús. Cuando estás en crisis, sepa que Jesús está a su lado. Él está escuchando. Él lo está sanando. Él lo está restaurando. Él lo está acompañando. A Dios le importa por lo que tú estás pasando. Él lo único que está esperando es que tú lo llames, que tú lo busques, que no dudes en tu corazón. Pídele a Él que calme esa tormenta. Créelo con fe. Sabemos que en la vida hay muchos obstáculos. Obstáculos que nos llevan a desesperarnos. Tempestades que llegan a nuestra vida. Pero ponga toda su confianza en Jesucristo. Que Él tiene todo el poder de calmar la tormenta. Señor, te doy muchas gracias. Porque prometes estar con nosotros. Porque prometes sostenernos. Porque tu mano poderosa nos guía. Señor, te doy muchas gracias por este nuevo día. Por el amor que tú nos tienes, Señor. Señor, tan grande que entregaste tu vida en la cruz por amor a nosotros. Hoy, Señor, entregamos esta situación difícil en tus manos. Hoy, Señor, nos acercamos ante ti para decirte que tengas misericordia de nosotros. Mira esta tormenta por la que estamos pasando. Esta circunstancia difícil en mi vida. Ten compasión. Ten misericordia de nosotros. Dios, sálvanos, Señor. Nos acercamos ante ti. Confiando, Señor, que tú eres el único que tienes el poder y la autoridad para calmar la tormenta. No hay nada ni nadie que pueda apartarnos de tu amor y de tu misericordia. Dame fuerza, Señor, para superar esta situación difícil. La sabiduría para entender la lección que tienes para mí. Sana nuestro corazón. Quita toda angustia, todo temor. Llena nuestro corazón de fe. Y creemos, Señor, que todo lo podemos sentir que nos fortalece. Gracias, Jesús, porque entregaste tu vida en la cruz para perdonar mi pecado, para sanar mi cuerpo, para salvar mi alma. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ya está disponible, Levántate, el nuevo libro de Rodrigo Reaño del Castillo. Un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al Dios que levanta. Lo puedes adquirir en Amazon, si vives por fuera de Colombia, o en nuestro WhatsApp al más 57 312-580-0866. Levántate, un libro con principios, verdades y promesas de Dios que alientan. ¡Cómpralo hoy! En línea con Dios, y profusional en la mañana.